Música Hoy día es el lanzamiento de Todos Somos Ateros de la sección ciclistas porque la otra sección que es la del Metropolitano ya tiene más de un año de funcionamiento o alrededor de un año de funcionamiento Hoy día están presentes también Cicloacción, Lima Cómo Vamos, la Municipalidad de Miraflores la Municipalidad de Lima a través del proyecto no motorizado y bueno, es una oportunidad también para que estas organizaciones también puedan un poco explicarle a la ciudadanía explicarle a los ciclistas que pasan por la Avenida Arequipa en qué consiste el trabajo que ellos hacen y bueno, es un trabajo que es conjunto, porque son distintas iniciativas, distintas organizaciones que se van articulando entre sí con el esfuerzo de todos Bueno, Todos Somos Ateros nace en un momento en el cual Lima está cambiando podemos ver que tenemos ahora el Metropolitano, que es el primer gran proyecto de infraestructura vial y dentro de algunos meses, si es que le creemos, va a estar inaugurado el tren eléctrico entonces tenemos en este momento transporte que se está creciendo y vuelve sostenible y cuál es la manera con la cual podemos complementarlo mejor es hacer una especie de actividad que también sea sostenible como movilidad tal es el caso del ciclismo en ese sentido el ciclismo tiene un montón de beneficios entre ellos es reducir el riesgo de cáncer te baja la capacidad de metabolismo es decir, te vuelves mucho más veloz a eliminar rocinas en ese sentido creo que es una actividad que, bueno, como pueden haber corroborado es muy beneficiosa y corresponde que nosotros tuvimos cada vez más iniciativa y participemos de tal manera que podamos indicar a las autoridades donde hay problemas y donde se pueden solucionar por eso es importante que las medidas que tomen los municipios sean con las ideas a partir de los usuarios, ustedes mismos, ¿no? entonces es un canal ida y vuelta la idea es que trabajamos con la plataforma Google Maps se registran y pueden ingresar los dateos que es esto que les dije, un problema más una solución entonces toda la ciudad se llena de las ideas de los ciudadanos ahora, ¿cómo se datea? es muy simple, primero van a la plataforma www.datea.pe se registran, el registro es muy simple y luego tienen que datear el problema ubicarlo en el mapa, proponer una solución y verificarlo y compartirlo son estos cuatro pasos muy simples la municipalidad de Lima tiene mucho interés en trabajar este tipo de proyectos de incentivo no solamente el tema de la bicicleta sino el tema peatonal el tema de la movilidad reducida la facilidad para las personas mayores una ciudad para los niños al trabajar un universo más vulnerable trabaja su universo para todos